Música 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 Con la mano arriba, con la mano arriba Y sigue gozando, hazlo otro día Y sigue gozando, hazlo otro día ¿Quién está gozando? ¿Quién está gozando? Yo soy como un militano ¿Quién está gozando? Yo soy como un militano ¿Quién está gozando? Más una cerveza, más o menos otra Más una cerveza, más o menos otra Porque esa morera es una sabrosa Y porque esa morera es una sabrosa Para caminar, no te quede aquí sentada Lo difícil es ir a gozar con el poco dominicano Para caminar, no te quede aquí sentada Lo difícil es ir a gozar con el poco dominicano ¡Vamos! ¿Quién está gozando? ¿Quién está gozando? Yo soy como un militano Con el hola Con el timato ¡No! ¡Suscríbete!